Desde San Bernardo del Viento Córdoba, Corregimiento El Chiquí, queremos denunciar la problemática del puente y la vía que comunica esta cabecera municipal con el Corregimiento y otras veredas. Tenemos como, bueno, más o menos como 40 años, el mismo puente, el mismo puente y nosotros quejándonos porque no hay un, aquí en San Bernardo no hay un político que haga esa gestión. Entonces queremos el puente y la vía, que no, que eso se cumpla, que no se convocan. Esta problemática ha afectado a muchas familias de esta localidad en cual algunos ya han parecido, han perdido la vida y otros han sufrido fuertes lesiones. Desde El Chiquí les informó Marelvi Mendoza Banda para Caracol Noticias, el reportero soy yo. ¡Cresist! 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 ¡Cresist!